¡Suscríbete! Por fin me dio el anillito Un regalito, era el anillito El regalito, era el anillito Un regalito, era el anillito Y así salen, compadre Los hermanos Ruiz Te invito a mi novia al lugar solito Te voy a darte ya tu regalito Yo le preguntaba, ¿qué te vas a dar? Ella me contesta, nunca olvidarás Y cuando llegamos, me pidió un besito Y yo con mucho amor, le di un regalito ¿Saben qué me dio? No, no, no Es algo más chiquito, chiquito y ruedadito Y hasta te imaginas, con tu regalito Después que la besé Por fin me dio el anillito Un regalito, era el anillito El regalito, era el anillito Y hasta te imaginas, con tu regalito Gracias por ver el video.